Los casos de hepatitis infantil tienen a médicos de todo el mundo en alerta ya que el número continúa en aumento y se sospecha que podría estar relacionado al adenavirus 41. La Organización Mundial de la Salud tiene confirmados 170 casos en 16 países y una muerte. En Estados Unidos, Alabama cuenta con la mayoría de casos, pero también se han extendido a Illinois, Carolina del Norte y Delaware. El Departamento de Salud de Georgia y Nueva York están investigando reportes similares y en Wisconsin se cree que la muerte de un menor está relacionada. Nos preocupó la rapidez con que hizo el fallo hepático. La doctora Denise Núñez, pediatra intensivista en Nueva York, atendió a un menor de 5 años y un adolescente. Los dos hispanos que llegaron con dolor de estómago y se fueron a casa, pero después... Ya los dos días la mamá lo trajo muy asustada porque el bebé comenzó a tener los ojitos amarillos y la piel un poco amarilla y cansado. Le hicieron las pruebas y todas las enzimas hepáticas estaban sumamente altas. Ya el otro día lo pusimos en lista de trasplante. Ninguno de ellos requirió trasplante debido a que se actuó con rapidez. Las edades de pacientes oscilan entre un mes y 16 años. Aproximadamente un 10% del total de contagiados han requerido trasplante de hígado. Estar al pendiente de los síntomas es clave. Comienza a presentar dolorcito de estómago. Entonces le da náusea, un poquito de diarrea. También la piel se le puede tornar un poquito amarillita y los ojos. Algunos de los menores han salido positivos al COVID, sin embargo la relación no está clara. Yo tengo dos nietas pequeñas y me preocupa si están en esa situación. Me preocupa porque yo tengo hijas que tienen hijos también y me preocupa, pero yo no sé nada. No tengo información de cómo la hepatitis. Los médicos están subrayando que no hay evidencia que conecte los casos de hepatitis con las vacunas contra el COVID, ya que la mayoría de estos niños no estaban inmunizados. Recuerdan que la hepatitis puede ser provocada por distintos virus y recomiendan mantenerse alejados de personas con tos y estornudos, además de lavarse las manos constantemente. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.